Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Hola amigos, buenos días, muchas gracias por sintonizarnos este domingo en su programa Entre Broma y Broma, ahora sí, ahora sí estamos las tres conductoras ya este recuperándonos un poco de tanto festejo de esta semana, ¿verdad? Espero ustedes también hayan festejado bastante ahí a la mamá a la abuelita o ustedes mismas que son mamás también se pueden consentir y festejar pues amigas, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Monse, súper aquí ya empezando con buena música, ¿no? Sí, muy buena música que siempre nos pone el productor en toda la estación de Radio Superación. Lupita, preciosa como siempre. Gracias, Monse, gracias Rosa, pues buenos días a todas, a todos, es un gusto volverlos a sintonizar, es un gusto volver a vernos las tres amigas y bueno, vamos a hablar hoy de algunos temas muy importantes para nosotros las mujeres. ¡Feliz domingo! Así es, recuerden sintonizarnos a través a través de nuestra aplicación www.radiosuperacion.smc.com y también enviarnos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a nuestro correo electrónico radiosuperacion.cmc.gmail.com o también comunicarse a nuestro teléfono de cabina 951-688-6981 no olviden darle like a la página de Radio Superación a la página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación ahí estamos subiendo todos nuestros programas, notas interesantes también que van surgiendo en el día a día así como toda esta, pues, recomendaciones que nos hace el gobierno para seguir cuidándonos y también, pues, ya por ahí en la semana ya se emitió un calendario, ¿no? de aproximadamente cuándo vamos a poder reanudar paulatinamente las actividades, ¿no? Pues, algunas, ¿no? Algunas porque no creo que puedan ser todas pues, va a ser paulatino, ¿no? pero, pues, ahí vamos incorporándonos Sí, incorporándonos poco a poco de manera agradable fíjate que anoche estaba viendo la conferencia del doctor Gatell y él decía aún faltan 15 días de sana distancia y faltan 15 días de quedarnos en casa es muy importante que todavía nos quedemos estas dos semanas que vienen y decía él, quizás tampoco más, pero vaya como fue planeada la estrategia nacional de sana distancia todavía faltan 15 días para que se cumpla y decía también él que en el caso de Oaxaca que resalta por tener el mayor número de municipios que no tienen ningún contagio que son 230 municipios y que vemos ¡guau! Oaxaca está en la gloria, por así decirlo comparado con otros estados sí, sí es verdad que tenemos menos contagios pero también recordemos que en Oaxaca tenemos pues casi la cuarta parte de todos los municipios del país o sea, tenemos la quinta, yo creo, ¿no? porque son 2.400 o algo así municipios en el país y tenemos 570 en Oaxaca entonces suena que son muchos los municipios sin infectarse aquí en nuestro estado pero en las ciudades sí hay muchos casos entonces es necesario que si tenemos negocios que no fueron considerados como esenciales los negocios sigan cerrados que estemos en casa y que nos sigamos cuidando como hace un mes como hace tres semanas en ese nivel de intensidad necesitamos seguirnos cuidando y ya los municipios que no tienen contagios que no incluye la capital oaxaqueña en esos municipios pues ya van a ir retomando de manera gradual las actividades los gobiernos municipales les harán llegar las recomendaciones a sus pobladores pero aquí en la capital estamos en las mismas tenemos que estar en casa nada de salir yo tuve que salir apenas hace dos días a un tema ahí de una valoración de la columna con el doctor y yo vi en el centro ya una actividad que no se imaginan ya como si es que no tenemos que bajar la guardia o sea, no confiarnos no decir, ah bueno, pues como en Oaxaca son pocos los casos empezamos como a querer bajar la guardia y no, al contrario o sea, eso quiere decir que si vamos bien si no hemos tenido tantos casos bueno, quiere decir que algo hemos estado haciendo bien nos hemos estado cuidando y seguir por la misma no hay que dejar de hacerlo hay que cuidarse así es pero si ya se ve bastante actividad bastante actividad y registramos por ejemplo el resumen de anoche en las últimas 24 horas 47 nuevos casos 4 defunciones entonces las defunciones en Oaxaca están aumentando los contagios también justo estamos en lo más elevado del contagio entonces si tenemos que cuidarnos digo, las cifras hablan por sí solas y los que tengan la dicha de pertenecer a municipios donde no hay ni salgan de su municipio yo ando aquí en principio no hay no, que bueno ahorita no hay ese problema este igual la autoridad se ha encargado de estar dando las recomendaciones una y otra vez a veces a veces sí somos necios porque si ya te asignaron un lugar y ya te dijeron aquí la distancia tiene que ser de un metro y medio tu cubrebocas pero nosotros somos los necios de no respetar el reglamento que te están poniendo porque dices bueno estamos en un pueblo no pasa nada pero sí a veces tenemos que trasladarnos a la ciudad y regresamos a la comunidad y no sabemos oye por cierto que bonita vienes hoy ay me encanta muchas gracias yo siempre estoy bonita pero no pero hoy te luciste pues hoy exageraste ay gracias bueno este es la vestimenta de mi comunidad de San Juan de la Vía es la blusita pica el reboso el enredo que me cuesta mucho este ponértelo ponérmelo porque no lo uso siempre ya cambia qué padre el ceñidor la trenza y que era una blusa qué bonita te ves te ves muchas gracias muchas gracias hermosa te ves gracias y también me voy a dejar crecer el cabello para las trenzas así claro siempre me cuesta mucho cargar postizas por eso me dejé crecer el cabello pero este mi idea es dejarme crecer el cabello porque pensaba donar mi cabello en diciembre ajá pero no sé si aún puedo donarlo porque ya no es virgen eso eso no importa nunca ha sido ese el problema creo que el cabello la virginidad no no es cierto la verdad no sé hay que hay que ver el cabello hay que ver si es un requisito o algo sí me parece que sí mírate que nos estaba platicando el otro día Franco el estilista que tuvimos un programa con él que sí porque él ha tocado de una chica que igual llevaba el cabello larguísimo porque le iba a donar pero sí era procesado digamos estaba virgen el cabello entonces sí que era un requisito que no es pedía sí por los tintes porque sí he usado tintes entonces era lo que platicábamos con mis hijos decía mi hijo no mamá pero tu cabello ya no es virgen entonces si usas tintes ya no puedes donar el cabello mira no sabía ese dato qué bueno saberlo ¿verdad? qué bueno entonces no lo voy a poder donar si porque pensaba donarlo para las personas de cáncer pero bueno hay cosas que a veces no se pueden sí claro se te ve precioso se te ve muy bonito todo 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 la combinación y esa el ceñidor ¿verdad? sí que sí se ve complicado de ponerse se ve complicado sí porque yo les decía jalen de un lado y jalenle al otro para que pueda apretar si no a medio camino se me cae oye pero fíjate que eso del ceñidor qué importante es y ahorita que llegué al programa sí vieron que traía una faja ¿no? sí traía y traía una faja porque cargó unas cubetas y se me no sé qué me pasó en la columna se me se me desagustó algo me pasó algo me pasó pero ya me dijo el doctor ya me explicó pero ya saben estos términos médicos que hay que acabó uno diciendo me lastime la columna exacto o sea lo que me pasó es que se me inflamó hay una parte y ese tipo de vestimenta de ceñidor son sirven para todo eso ¿no? sí de hecho en las comunidades se amarran con un ceñidor hay otro que no recuerdo cómo se llama pero es de petate ah sí sí y ese es el que usan más para fajarse y han dicho que te enfermas menos de la columna del espalto claro pero como no estamos acostumbradas no estamos acostumbradas bien le dices que estamos y luego estamos en la casa que si vamos a hacer el aseo se nos hace bien fácil jalar la mesa jalar los sillones sin cuidarnos mi mamá siempre me ha dicho si ya lo vas a hacer pues sí fánjate algo ponte un mi mamá es de las que ocupa el reboso también sí entonces para no lastimarse pero dicen no, no, luego con tanto jalar a mí me regañan por eso porque si ya te he dicho que te amantes por eso por eso estás falso por eso no me acostumbo no ay pero ahorita que te estabas platicando no todos los achaques que ahora se empezaban a salir ay a mí mi rodilla ay a mí la espalda bueno es que nos volvemos crujientes eso dice el doctor sí, sí estamos crujientes estamos en nuestro punto claro, claro justo estamos ay pues sí pues es todo lo que ha sucedido en la semana con con esto ya nos empezábamos a emocionar ¿no? del calendario de salir sí de reincorporación a las actividades también un tema que me llamó mucho la atención era esta preocupación que tienen por perder el año escolar ¿tú qué estás en ese? eso es la inquietud de las mamás ¿no? a nosotros nos habían dicho que íbamos a regresar el lunes mañana precisamente pero es que también te van confundiendo ¿no? te van confundiendo porque te dan de repente una fecha en las noticias y después te la van alargando y dices ¿y ahora qué pasó? ya los niños emocionados ya regresamos a la escuela pero vamos a cuidarnos mejor hay que seguir trabajando en casa las tareas no dejen de hacerlas igual yo pienso que si se puede es que es difícil es difícil calificar a través y muchos niños no cuentan con la tecnología entonces sí tal vez sea más seguro que pierdan el ciclo escolar porque no pueden este ponerse a la par con sus compañeros pero no pasa nada yo digo bueno sí pues no pasa nada si se pierde el ciclo escolar es preferible a que haya un contagio masivo claro ya ven el caso de los niños de España que por salir cuántos niños se contagiaron entonces ¿qué necesidad tenemos? mejor que se queden en casita y sigan estudiando tampoco se confíen ¿no? porque puede ser que en un momento digan regresamos tal fecha y vamos a tratar de regular todo ¿no? y ver quiénes pasan ahora sí que quiénes pasan y quiénes no pasan en el ciclo escolar yo creo que hacemos mucho con seguir las recomendaciones de ustedes los maestros que por cierto fue 15 de mayo felicidades y todos estamos aquí con cafecito y galletas festejando a Rosa felicidades y gracias fíjate que hacemos mucho siguiendo las clases que ustedes nos van dando los ejercicios como mi nena va en preescolar entonces ya te imaginarás ¿no? son ejercicios bueno ya lecturas porque ya leen y entonces ir al corriente es lo que podemos hacer ir al corriente incentivarlos si vemos que hoy les tocó el chache chicho chú por ejemplo que esta semana se le tocó a mi nena bueno pues alguna lección que tenga que ver con esas sílabas incentivarlos motivarlos y es lo único que podemos hacer digo en Oaxaca hemos perdido cursos por otras razones sobre todo los conflictos sociales que hemos tenido y creo que si es por un tema de salud pues hay que recordar está justificado no va a pasar nada este sí está justificado mientras la vida y la salud estén intactos cualquier otra cosa pasa a segundo término ¿no? como decíamos la vez pasada lo material se repone incluso las clases en algún momento los niños se van a tener que regularizar todo se va a reponer y aquí tenemos que entrar a los papás los niños tienen mucha esa capacidad de adaptarse de recuperarse entonces digo bueno yo lo puedo decir porque no soy mamá pues tan fácil como lo pierdan pero yo digo es que es preferible para qué exponerlos y exponerse uno también aquí es cosa de exponerse todos entonces digo bueno preferible que se pierda y no es tanto perderse porque al final de cuentas pueden estar capacitándose en otras cosas así es vamos a reforzar sus situaciones tan cotidianas como a lo mejor enseñarles no sé a cocinar a poner un botón a sembrar a sembrar a sembrar a dobladillo vamos a enseñarles otro tipo de cositas que a lo mejor cuando están en clases pues no tenemos ese tiempo de enseñarles bueno pues vamos a enseñarles realmente a cambiar una llanta yo sé cosas así ¿no? sí es muy importante sí a algunas mamás les mandamos unas actividades y este que nos hacen llegar también a nosotros los coordinadores y fue venía la actividad de que el niño aprendiera a guardar sus calcetines entonces la mamá una mamá me mandó un este un video donde tiene regados los calcetines en la cama y el niño tenía que buscar el parcito y entonces aprender a doblarlo y guardarlo y es muy bonito hay otra mamá que me mandó también un video que están haciendo tortillas y la niña está también haciendo tortillas y la niña hablando maestra mira estoy haciendo mis tortillas y muy emocionada entonces sí hay distintas actividades en las que puedan entretenerse los niños sí bueno eso es en las comunidades ¿no? porque luego aquí en la ciudad justamente no es el problema de la tecnología digo problema porque luego con eso los quieren distraer o entretener yo qué sé y recurren que al celular que a la tablet o estar todo el tiempo en la televisión ahora con estos sistemas de cable y entonces ahí también pues también ponerles un límite y también enseñarles este tipo de cosas a los niños de actividades son muy buenas sí son buenas actividades acuarelas utilizar muchos materiales que de por sí nos piden en las escuelas Miranda se puso el día ¿qué fue? el día jueves encontró unas raíces de plantas así como torciditas y se puso a pintarlas con acuarelas y hizo serpientes ¿no? tiene ya cuatro serpientes que hizo con sus raíces también eso es importante es muy importante que los niños vayan conociendo el medio y no no este matarles la imaginación ¿no? porque a veces como ella dice la niña le dio forma de serpiente ajá y si ella está diciendo que es una serpiente tú tienes que decir así que es una serpiente porque si no después ya ah no pues es una raíces o es un palo sí y las les puso con acuarelas muchos colores quedaron como si fueran tipo alebrijes ya sabes así como color fuchsia verde amarillo blanco así a una le puso unos labios rojos ¿no? a una serpiente ¿no? bien bonito sí o sea hay tantas cosas que pueden hacer ahí está en juego su imaginación ¿no? y como dices no cortarles esa parte ¿no? también y también uno decir impulsarlos darles esa motivarlos motivarlos así es porque a veces hasta una pierde ya la la imaginación eso es lo que has dicho ¿no? pero sí es lo padre de estar con ellos pues amigos vamos a un a un corte musical para que para que bailen para que vayan por su café y nos sigan acompañando en esta plática de amigas hola amigos estamos de regreso ¿qué tal bailamos? ¿no? bien rico bien rico ya estamos aquí nosotros en ambientes espero también ustedes estén pues disfrutando de nuestra plática de nuestros comentarios de nuestras sugerencias así también como de la música que siempre les tenemos preparados quiero aprovechar para agradecer y mandarles saludos a nuestros corresponsales a Juan Pablo Peralta en Buenos Aires Argentina a Daniel Olivio en Mar de Plata Argentina a Faisal en San Pablo Brasil a Francis Mancebo en República Dominicana en Chicago a Ramón Arevalos y a Guillermo en Nueva York muchas gracias por siempre apoyarnos por estar al pendiente del trabajo que estamos haciendo aquí en Corporativo de Medios de Comunicación gracias saludos espero estén también pues disfrutando de nuestra buena de nuestra buena música y esperamos tenerlos pronto pronto por acá ¿no? esperamos ya tener a Daniel a Juan Pablo a no serlos en vivo en persona estamos en contacto con ellos por videollamada por el whats ¿no? pero este ya ya esperamos que ya pase esto o ellos vienen o nosotras nos vamos claro podemos hacer ese sacrificio claro claro que nos cuesta ir a Brasil claro preparas tu traje ah claro eso ya está preparado seguido con nuestro tema que estamos aquí entre corte platicando nosotras hay una situación que dentro de todo esto que se está viviendo algo que todavía es preocupante ¿no? y ahorita creo que pues creo que ha aumentado las cifras ¿no? de la violencia contra la mujer y sobre todo también en el caso de los niños ahorita es algo realmente pues preocupante yo sí lo veo preocupante y alarmante porque pues es algo que sin dudar nos afecta a todos porque cuando esos niños regresen igual a la normalidad mejorada pues van a regresar con esta situación cargándola ¿no? y también después qué adultos vamos a tener también entonces si es algo que realmente debemos de pues hacer clic ahí o sea poner atención qué es lo que está lo que está pasando y en qué podemos ayudar ¿no? ¿tú cómo lo ves con tus alumnos con los casos que pueden darse ya en la comunidad? ahorita este precisamente estamos viendo el tema de violencia infantil hemos estado pidiendo a los papás que nos compartan sus experiencias hasta ahorita pues no hemos tenido respuesta alguna ¿no? pero este yo creo que más que los niños en las comunidades es más contra la esposa ¿no? la mujer se ve cuando encuentras a alguien golpeada y tú dices qué impotencia de no poder decir no o hacer algo y las mujeres se callan muchas cosas se callan muchas cosas hay unos datos que investigué que a partir del 28 de febrero de este año hubo 367 feminicidios entonces te pones a pensar ¿no? y esto es nada más en México en México entonces en otros países también esto surge y a veces son pues un grado más más grande ¿no? el problema que viven porque han llegado a agredir primero y hasta matar a la mujer ¿no? sí entonces y los niños lo han visto lo han presenciado y es un trauma para ellos es un trauma psicológico lo que ellos conllevan ¿no? así es y en el caso de un hombre violento o maltratador ya sea de niños de mujeres es muy común que pues si maltrata a la mujer también maltrata a los hijos claro en la situación de pandemia cuando todos estamos encerrados en casa aumenta pues la posibilidad de un ataque para las mujeres y los niños entonces ha habido creo por parte del gobierno federal intervención una línea de atención también ojalá que ahorita nos la puedan conseguir ahí es el teléfono de Justicia Tel que es el 800 719 22 32 Justicia Tel 87192 23 2 ahí los pueden este pueden llamar pueden hacer la denuncia pedir auxilio pedir ayuda también ¿no? sí pedir ayuda porque imagínate el terror de bueno cuando un maltratador está en la vida cotidiana pues se va a trabajar se supone así tendría que ser se va a trabajar y pasa ciertas horas en la casa pero en estos momentos de pandemia pues el maltratador estará todo el día en casa sí y entonces es bien complicado ¿no? el peligro aumenta los niños ven situaciones lamentables entre el papá y la mamá y pues sí tenemos que estar siempre al pendiente siempre al pendiente estaba viendo anoche precisamente un caso que aquí lo traigo porque sí me me impactó muchísimo de una mujer que fue atacada con un machete aquí en Santa Lucía ¿no? María del Carmen se llama ella y dice que ella ha ido muchísimas veces a la fiscalía pero pues simplemente su proceso no se judicializa entonces ojalá que puedan tomar cartas en el asunto el fiscal general si nos está viendo si no pues seguramente que sí nos ve hay que hay que alguien que esté cercano a él o que trabaje en la fiscalía poner mucha atención al caso de esta mujer en la foto de la nota viene como tiene un planazo de machete en la espalda y ella refiere he ido muchas veces me cambian de ministerio público cuando llego el nuevo ministerio público no sabe no sabe ni de qué se trata no encuentran la carpeta no encuentran la carpeta no se ha judicializado decía que el hombre que la maltrata es taxista y que si lo reporta entonces llegan todos los taxistas a defenderlo lo cual es algo deleznable que desagradable que se use al oficio de taxista para hacer llamar a otros a otros escudarse en eso para pasar por alto la ley y vivir fuera del margen de la ley y sobre todo violentando a una mujer y a los niños porque los niños que ven esto obviamente están sufriendo están pasando por algo complicado entonces este ejemplo es un claro ejemplo de lo que las mujeres viven ahora en estos momentos de pandemia con un maltratador en casa ¿no? sí, mira yo hice algunas pedí algunas opiniones de algunas personas entonces una una chica me decía desafortunadamente obligatoriamente estamos conociendo realmente a la persona que tenemos como pareja ahorita en este tiempo y lamentablemente en algunas ocasiones pues conocemos un lado que no le habíamos conocido y que es muy desagradable ¿no? entonces yo creo que también esto todo esto está afectando como tú comentabas que salen a trabajar los dejas de ver unas cuantas horas pero ya estando más en casa de la convivencia es más si no es más y es donde tú donde esta persona está reflejando reflejando su inconformidad o porque no hay dinero o por lo mismo se molesta o porque no se pueden también distraer ¿no? porque también yo soy de acá con mi mamá bueno, ¿qué era lo que pasaba? porque los igualos entrábamos pues uno ve las notas ¿no? y llegas a comentar esto y se dice bueno, ¿qué es lo que pasa? es que ya ya no se distrae ya no es ya no tiene la plática ya el que es híjole voy a tocar aquí un tema también complicado ya el que es infiel pues ya no puede salir entonces trae toda esa carga carga, ¿no? entonces, ¿qué hace? pues es quitarse con con la esposa con los hijos ¿no? entonces, a mí se me preocupa cuando los niños están pasando esto porque digo ningún niño se merece sufrir ver esto y sobre todo ¿qué clase de adultos vamos a tener? así es así es y decía un meme ¿no? el día bueno, ahorita ya vamos en el día 56 hoy es el día 56 de la cuarentena decía cuando todavía vamos en el 17 día 17 mi papá decidió contarnos que tiene otra familia y que los tiene que ver ¿no? entonces eso es una realidad finalmente el estar en un espacio juntos que normalmente tenemos más movilidad salimos vamos a trabajo regresamos pasamos la tarde y la noche juntos solamente la mañana pero ahora todo el día obviamente nos da un nivel mayor de convivencia más cálido y para bien pero también nos mete en situaciones de que a mí me pasa ¿no? oye recoge los zapatos oye este no sé cualquier cosa ¿no? limpia la mesa si si ya dejaste la taza aquí recógela y entonces ¿qué te cuesta llevarle lavar la cosa? son cuestiones de convivencia que tenemos que ir ajustando y que cuando un violentador vive en casa pues estas mínimas cosas pueden desatar todo un problema una tragedia lo decía Rosa también ¿no? ahorita las condiciones económicas de la mayoría de nosotros pues han sido afectadas dramáticamente entonces el no haber dinero en casa pues también es un detonante de estrés y es un detonante para que aquel hombre que es violentador o este pues sí que es violento estalle ¿no? en furia y tenga un un ataque ahí de ira de enojo y pueda y violente a la gente que tiene alrededor imagínate también el que es violento cuando tiene este problema de alcoholismo porque hay gente hay hombres que son violentos sin necesidad del alcohol ¿no? y hay hombres que se ponen violentos cuando toman entonces también ahorita si no está el que es alcohólico y no tiene ese o sea hacer su vicio también lo pone mal es un es un problema muy fuerte este yo conviví con una persona así y y es triste ¿no? es triste a la vez y a la vez también te da coraje porque dices todo el tiempo anda en el vicio y llega te exige y yo lo veía ¿no? como exigía como y si no le daban quería golpear quería es difícil cuando viven con una persona alcohólica y a la vez violenta sobre todo por los hijos como decías tú los hijos son los que se llevan todo el trauma todo el trauma porque por no desquitarse con la esposa a veces terminan pegándole agrediendo a los niños ¿no? así es así es y ahora pues para colmo no hay ni chela ¿no? ¿cómo sale? ¿cómo lo calmas? si te entomas de tu cerveza ya te quedas tranquilo y ahorita no hay ni cerveza no hay nada entonces bueno que digo finalmente el alcohol lo único que hace es siempre agravar un problema de violencia o sea creo que ninguno de los casos lo lo resuelve si lo resuelve o sea al contrario ¿no? siempre siempre el alcohol va a agravar los problemas sea del tipo que sea ¿no? si tienes problemas económicos si eres y eres alcohólico lo agrava si tienes violencia doméstica y eres alcohólico lo agrava todo 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 ¿no? siempre digo a mí me encanta tomarme una copita de vino una cervecita con mi marido pero hay que tomar con moderación hay que simplemente para la comida para la cena y se acabó hay que tener este tema en casa muy controlado porque acuérdense que lo que educa a los niños es el ejemplo tú podrás decirle a ellos no te emborraches no tomes tenerle todas las recomendaciones para que nunca caigan en el alcoholismo pero si tú como madre o padre lo haces lo que va a educar ese niño es eso que está viendo en ti no tanto lo que le estás diciendo entonces es algo que tenemos que cuidar en el nido tenemos que que en estos días hacer muchísima más conciencia que otros días porque somos el ejemplo y así lo que tú eres en eso tu niña o tu niño va a él a soñar en convertirse ¿no? y a veces desgraciadamente pues nuestros modelos no son tan buenos es como una frase que le digo la palabra educa pero el ejemplo arrastra sí definitivamente entonces también cuando el niño está viendo este tipo de violencia que están ejerciendo hacia su madre o sea imagínate la impotencia que también siente el niño y con qué rencor va creciendo es que realmente le estamos haciendo mucho daño le están haciendo va despreciando al papá sí entonces así que qué necesidad pero no creen que todo esto también digo ahorita ahorita se está grabando por la situación del confinamiento que estamos viviendo pero todo esto se ve desde el desde el noviazgo desde el hecho cuando ya te casas ¿no? y ya él él o ella empiezan a mostrar ya el verdadero yo sí el verdadero yo ¿no? y empiezas tú a notar híjole que al primer golpe la primera cachetada del primer empujón sí ahí tienes que poner un alto y desde ahí ¿no? desde ahí desde ahí porque la verdad y lo lo puedo decir con total claridad todos cambiamos ¿no? o sea las mujeres cuando somos novias también cambiamos nos acusan de que nosotros siempre somos muy cariñosas y ya después cuando nos casamos o tenemos niños pues ya el marido pasa a segundo plano y en el caso de los hombres yo me acuerdo cuando conocí a mi marido yo soy como muy que no como carne ¿no? me gusta no soy totalmente vegetariana pero trato de comer muy sano y entonces mi marido comía muchas ensaladas y yo decía ¡ay qué padre! hasta que conocí un hombre que come puras ensaladas y que come como yo y yo me sentía este pues maravillada ¿no? no pues ya ahora resulta mi marido súper carnívoro ¿no? nada más era para sí cambiar nada más era para que yo cayera en sus redes pero o sea ese tipo de cosas y sí cambiamos ¿no? él también me dice oye es que tú ahora te enojas y antes no te enojabas de todo ¿no? y sí es cierto las dos partes vamos cambiando pero hay que encontrar un equilibrio y digo cuando como parejas tenemos que encontrar si tenemos detectado decías tú ahorita no Monce esto que es muy bueno lo que traías el número que dijiste que ibas a compartir si tú tienes detectado que pues hay cosas que no te afectan digo el ejemplo que ponía no bueno que él sea carnívoro no pasa nada nada más me río y me acuerdo de que de cómo me engañó ahí sí ¿no? pero de pero hay cosas muy graves y que después te enteras y dices oye ¿qué onda con eso? ¿no? entonces cuando tienes detectado un problema de violencia si eres varón si eres un varón y pierdes el control inmediatamente aquí Monce te va a dar un excelente consejo los que sientan que sientan que están perdiendo están a punto de perder el control les vamos a dejar aquí un número para atención psicológica el número es 55 52 64 21 a esta línea de emergencia pueden pueden llamar debido a cuando ya sientan que están a punto de estallar y todo eso y ahí van a tener esta ayuda psicológica también es importante que ustedes lo reconozcan y quieran realmente cambiar ¿no? esta parte que digan realmente yo sé que estoy perdiendo el control sé que no estoy actuando de la manera correcta no quiero perder a mi familia no quiero dañar a mis hijos entonces llamen recurran a este tipo de ayuda y la verdad les va a servir y nos van a hacer un bien a toda la sociedad así es así es creo que eso es muy importante el principal paso para solucionar un problema es saber reconocer que lo tienes si te asumes como un hombre violento debes de buscar ayuda porque ya que pasan las cosas están lamentándose ¿no? ya que ya que hicieron las cosas ya que dijeron ya que ofendieron ya que golpearon entonces están lamentando entonces hay que hay que atendernos hay que acudir creo que los casos en los que ha habido feminicidios así de terror donde han matado a las mujeres a los niños son casos de personas que a lo mejor ya no tienen una solución con una atención psicológica normal ¿no? quizá ya son casos de pues de psiquiatras de psiquiatra o si son psicopatías por así decirlas ya muy graves pero yo creo que la gran mayoría de los hombres que ejercen violencia en el hogar son casos que se pueden superar y son casos que se pueden atender y que así como las mujeres los niños sufrimos de este lado ellos también tienen una gran carga ¿no? modelos 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 de papás de abuelos que tienen que romper por eso te decía el daño que le hacen a los niños porque crecen con esto y va y que va a pasar más adelante con ese niño va a ser un esposo maltratador va a ser un padre violento claro yo creo que desde los niños en la escuela se ven cuando empiezan a hacer como este tipo de bullying son niños que en casa están viviendo esa violencia y que también están sufriendo mucho porque hay niñitos que a veces ya ofenden a las niñitas ¿no? y son de que de 5 añitos de 6 añitos pero es porque como tú dices en casa tal vez se escuchan que la mujer es menos que un hombre porque antes dice mi suena que le daban preferencia a los hombres para todo para estudiar para los trabajos para salir del pueblo para los hombres todavía porque las mujeres no porque ellas se tenían que casar y atender a su pareja ¿no? después de eso pero ahorita los tiempos han cambiado y no hay que no hay que permitir ¿no? que nos traten mal sí, no hay que permitirlo y vuelvo a lo mismo o sea son cosas que ves del noviazgo yo les voy a platicar de manera muy muy rápida una experiencia que yo tuve yo fui víctima de violencia en un noviazgo y ya cuando yo ya quise terminar esta relación este realmente yo tuve que acudir a la a la fiscalía y este porque si fue fue un episodio muy feo que tuve y lo comparto para que las amigas sepan que no tenemos por qué tener miedo o sea que vamos a estar acompañadas que hay muchas mujeres que pasamos por eso y no tenemos que quedarnos ahí y si en un lado no nos hacen caso vamos con otro y vamos con la amiga y vamos con la comadre y vamos con la psicóloga hay que recurrir también porque si no vamos dejando que estas personas si ya nos están dañando a nosotras dañen a otras mujeres no entonces si hay que ponerles un alto yo este a mi me golpearon y tuve un intento de violación tuve que que demandar a esta persona si es un proceso que nos cueste que nos en dado momento te sientes como hasta avergonzada te afecta emocionalmente entonces si hay que hay que recurrir a las a las instancias a las autoridades y que si te pierden tu carpeta tú quédate tú di tú esto y tú realmente haz en ese momento si quieres un escándalo pero es preferible a que te maten claro seguir insistiendo si no dejes no dejes y de verdad amigas quienes así ahorita nos están escuchando y están pasando esto también pueden llamar aquí a o acercarse a nosotras y nosotras igual podemos canalizarlas con las instancias correspondientes así es afortunadamente este este espacio nos da esa capacidad para poder también orientarlas y guiarlas a lo mejor nosotras no te vamos a resolver el problema pero te vamos a saber encauzar con quién tienes que ir para que esto no te pase así es yo creo que desde el momento de la escucha de un problema cuando traemos alguna bronca del tipo que sea y alguien nos escucha con atención y con cariño desde ahí ya es una gran ayuda y tiene razón Monse estos espacios nos sirven también para hacerlo saber a las autoridades y hacernos escuchar como mujeres porque si tú te callas no solamente estás yéndote al hoyo tú te estás llevando a muchas otras mujeres que también se callan entonces tenemos por las nuevas generaciones por nosotras mismas que poner el ejemplo lo que decíamos poner el ejemplo voy me quejo salgo de esta situación siempre va a haber los elementos tenemos familia tenemos amigas nunca 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 vas a estar sola nunca entonces siempre tienes que acudir a las personas que tú creas que de tu confianza contarles pedir ayuda y por supuesto que con nosotras cuentan claro que sí sé también que tenemos un programa aquí en Editorial Corporativo con las psicólogas así que también las puede las puede orientar porque es importante también tener este apoyo pues del profesional porque a veces nosotras decimos ¿no? híjole a lo mejor yo lo estoy provocando a lo mejor yo tengo la culpa y al rato vas lo demandas y hay muchas que los perdonan ¿no? no amiga también necesitas ayuda porque algo también entonces por ahí está mal con uno entonces es reconocer que nosotras estamos también necesitando de esa ayuda ¿no? del profesional ¿no? hace poco yo platicaba con un psiquiatra y me decía no es que a veces no es que ustedes el hombre creo que es malo por naturaleza me decía ¿no? y todavía si ustedes lo consienten y lo contemplan pues acaban matando claro no es un momento de decir al primer golpe al primer empujón ahí a ver a ver ¿no? y si no vas a cambiar si no sabes que va ahí bueno yo quiero hacer otro comentario sobre la opinión de otra chica ella dice considero que es un tema que debe tratarse de manera urgente ya que estamos viviendo tiempos de mucho estrés al no haber trabajo y no prohíber prohíber a la familia ¿no? desafortunadamente las personas más vulnerables son las víctimas del enojo y de tanto las mujeres como niños entonces sí ahí es donde está afectando ahorita lo económico lo económico y creo que en estos momentos estamos en una situación mundial no solamente en Oaxaca y en México de unirnos de mostrar fraternidad de mostrar sororidad entre nosotras las mujeres para ayudarnos en este tipo de casos y en otros considero que la violencia contra las mujeres ha sido un tema ya global recordemos que antes de que llegara todo esto del COVID-19 había una gran ola de manifestaciones feministas en el mundo recordemos que las chilenas con esta canción hicieron que todo el mundo bailara y cantara este himno feminista que se convirtió en el emblema de lucha de este año y que no debemos olvidar eso todas las mujeres la lucha feminista continúa porque hoy por hoy las condiciones de igualdad no se han dado en todos los estratos económicos y en todos los oficios en todas las profesiones hay desigualdad entre hombres y mujeres y la peor expresión de la desigualdad es la violencia y la peor expresión de la violencia es la violencia feminicida nunca dejemos de manifestarnos en contra de eso y a favor del respeto de la igualdad de la paz del amor propio y del amor hacia nuestros semejantes entonces no olvidemos que esa ola feminista sigue sigue viva y en estos momentos de COVID no debe de apagarse aquí estamos las feministas y estamos sentando postura estamos presentándonos y diciendo no más violencia que el estado en el estado de Oaxaca en el que vivimos ponga atención a esta mujer a esta mujer que estamos viendo en la nota que mencioné y que hagan algo porque lleva ya años de quejas años y las cosas no han cambiado entonces manos a la obra por favor el fiscal en este caso lo exigimos las mujeres en este momento así es así es y recuerden amigos el teléfono de justicia 871-92-232 ahí pueden recurrir para cualquier asesoría y ayuda que necesiten y pues estamos llegando al final de nuestro programa les reiteramos que cualquier ayuda cualquier orientación que necesiten aquí estamos también Lupita Rosa y yo para ayudarlos orientarlos también está nuestra psicóloga del corporativo la licenciada en psicología Casibe García recuerden no están solas esto es una lucha entre todas nosotras para que esto termine y pues les queremos recordar nuestra aplicación www.radiosuperacion.smc.com también nuestro correo electrónico radiosuperacion.cmc arroba gmail.com nos pueden hacer llegar sus comentarios sus budas también en nuestras páginas de de Facebook está el de radiosuperación y el de editorial corporativo de medios de comunicación ahí se pueden poner en contacto con los otros por si requieren el número y este recuerden que este es un programa en vivo para radio y más tarde pues estará nuestro nuestro video nuestro canal de de youtube entonces amigas pues como siempre un gusto poder platicar con nosotras sé que se nos quedan muchos comentarios así que amigos no se pierdan el próximo domingo aquí vamos a estar muy puntuales y para mí es un gusto compartir cámaras y micrófonos gracias muchas gracias gracias lupita también este yo quiero hacer una recomendación a las personas de mi comunidad si alguien está sufriendo violencia pues ya saben en dónde encontrarme y así con las compañeras con el corporativo podemos este pues canalizarlas con las personas que puedan ayudarlas y con ellos y todas tendría un problema con ían que se pasan o o con las personas a todo Gracias Rosa y gracias a todos los que hoy nos sintonizaron, vamos a estar transmitiendo en nuestras redes sociales esta semana el canal, el programa en YouTube, les mandamos un saludo y nos vemos el próximo domingo. Que Dios nos bendiga, adiós. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.